En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vida marcada por la Pascua. Este retiro ha tenido una introducción, luego una parte en la que hablamos del Éxodo, luego hablamos de la Pascua de Jesús, y luego nos asomamos brevemente a las historias y a las opciones de cuatro santos. Juan el Bautista, San Pablo, Santo Domingo de Guzmán, y por supuesto la Santísima Virgen María. Entramos así a la última parte de estas reflexiones. Vamos a hablar de nuestra época. Porque también en nuestra época, estamos llamados a vivir el misterio de la Pascua, a irradiarlo, a que nuestra vida misma sea Pascua. Se ha entrado un poco la costumbre, que para mí, yo diría ambigua, no la recomiendo. Tampoco tengo ninguna autoridad para prohibirla, pero no la recomiendo. En algunas comunidades religiosas, sobre todo en comunidades religiosas, cuando muere, una persona, entonces dicen, tuvo su Pascua. Más o menos, se le ve el sentido, ¿no? A través de la muerte, pues entra en la vida verdadera. Pero yo, en general, prefiero más bien que recen por mí. Cuando llegue la noticia, ¿te acuerdas del Padre deshidratado? Cuando llegue la noticia, ustedes no digan, ¡Ah, ya el Padre tuvo su Pascua! ¿Por qué? Porque si usted dice eso, quiere decir que ya el Padre está en el cielo. La Pascua, pues tiene que acabar necesariamente en la plena comunión con Dios. ¡Ah, ya el Padre está en el cielo! Quiere decir que ya el Padre desaparece del horizonte de oraciones. No. No se debe dar por descontado que el Padre está en el cielo. Se les agradecen las buenas intenciones, pero no den eso por descontado. Entonces, esa es una razón por la que no me gusta. La otra razón es que la plenitud de la Pascua implica la plenitud de la victoria de Dios en nosotros, la cual a su vez implica la victoria de Dios sobre nuestra muerte corporal. Es decir, solamente con la resurrección de la carne, solamente ahí puede hablarse de una plenitud de Pascua. Por eso, la Pascua es completa en el Señor Jesucristo y la Pascua es completa en María Santísima. En ella la Pascua es completa porque como celebraremos Dios mediante el 15 de agosto, ese es el sentido de su cuerpo santísimo en la gloria. Pero para nosotros, ni siquiera para los santos, cabe hablar de una Pascua completa porque sólo puede hablarse así al final de la historia para el común de los mortales. Así que nuestra Pascua no me gusta que se asocie exactamente con la muerte por esas dos razones. Porque ya se da por hecho que está en el cielo y eso le quita un sentido que es muy verdadero a la fraternidad que hemos de tener con nuestros difuntos. Y porque la plenitud de la Pascua sólo se realizará cuando sea también resurrección de la carne. Todavía hay un tercer motivo y es que nuestra Pascua no puede aplazarse al momento en el que muramos. Nuestra Pascua ha de suceder día en día porque cada día debe ser victoria del Señor. Entonces no hay que esperar a la muerte para que llegue esa Pascua. Y es a eso a lo que nos dedicaremos en este momento. Vamos a hablar de cómo nuestra vida ha de volverse Pascua. Por supuesto, Pascua significa salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Pasar por la cruz, el sepulcro y luego sí la gloria. Por eso nos han explicado muchas veces que Pascua está relacionado con paso. Y ese paso siempre es un paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. entonces cada día ha de ser paso de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. La pregunta es ¿eso cómo se concreta? uno podría pensar en aquellas realidades que cada uno vive. Evidentemente cada vez que como se dice nos vencemos a nosotros mismos para perdonar, para amar, para servir, para tener paciencia, para perseverar en las buenas costumbres, eso en cierto sentido es como un fruto de la Pascua. Cada cosa que vamos haciendo. Pero quisiera que para estas últimas reflexiones ampliáramos un poquito la mirada. Una de las cosas que dijimos sobre la Santísima Virgen es que su mirada es su mirada es amplia y ya sale de sí misma. en aquel congreso mariano que recuerdo tanto en mi país nos decía uno de los conferencistas nos decía es asombroso ver que el cántico de María que está en labios de una niña es un canto con tanta sensibilidad a la obra de Dios en la historia. Cuando uno piensa en las niñas niñas típicas digamos de 14 de 15 años si tal era la edad que tenía María por aquel por ese tiempo no son muchas las niñas que a esas edades están preguntándose por las injusticias y las incoherencias que vemos en el mundo y resulta que el Magnífico tiene ese carácter derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos lo mínimo que dicen esas palabras es una conciencia del entorno en el que ella vive ella no está encerrada únicamente en cómo me siento yo soy feliz no soy feliz la paso bien no la paso bien cómo están mis amigas cómo estoy yo con ellas su mundo no es el mundo chiquito el mundo diminuto únicamente de unos pocos afectos y unos pocos sentimientos el mundo de María incluso en ese momento es un mundo grande es un mundo donde ella ve actuar a una escala inmensa al Señor y para mí este es uno de los este es uno de los hechos que me preocupa en ciertas manifestaciones que la gente tiene como manifestaciones de la Virgen ahí hay una controversia por la cual pues he tenido dificultades y rechazos no me quejo simplemente es un hecho ha habido controversia por ejemplo con este sitio llamado Medjugorje yo no tengo dudas de que muchas personas se han convertido ahí yo no tengo dudas de que ha habido y hay mucha oración yo no tengo dudas de que hay muchísimas confesiones ahí algunos llaman a Medjugorje el confesionario de Europa todo eso está bellísimo pero para mí las fuentes de esas conversiones y las fuentes de todos esos todas esas obras preciosas de Dios hunden sus raíces no en los acontecimientos que empezaron hacia 1981 con supuestas apariciones sino hunden sus raíces en la abundantísima sangre de mártires cristianos muchos de ellos anónimos croatas fundamentalmente de raza croata de etnia croata que que han permanecido fieles fieles a su fe católica hasta el martirio incluso en una zona muy compleja donde el ateísmo el comunismo y el islamismo han presionado de muchas maneras o sea que para mí las las conversiones y y las bellezas de Medjugorje no están en duda lo que yo pongo muy en duda es el tema de supuestas apariciones y sobre todo de ese torrente de mensajes es un arroyo de mensajes y mensajes de la Virgen cosa que me preocupa de esos mensajes no solamente su repetición su continuo reciclaje que casi parecen hechos por un computador salen y salen las mismas cosas sino que en eso que se repite y se repite nunca aparece nada o casi nada yo diría que nada hasta donde he leído pero no soy obsesivo en mis lecturas sobre ese tema no aparece nada sobre las injusticias y realidades y combates de la fe en la sociedad y lo que sucede en la sociedad misma la Virgen que nos presenta el Evangelio es una mujer despierta a su entorno a ella nadie le tiene que decir lo que está pasando en Cana ella se da cuenta se anticipa esto no va a acabar bien ¿por qué? porque se les ha terminado el vino entonces es una mujer despierta es una mujer atenta es una mujer que sale de sí misma que da el paso ella es proactiva y el Magnífico nos da el mismo nos presenta el mismo rostro el rostro de una mujer despierta que se da cuenta que hay injusticia en el mundo que hay mentira en el mundo tiene sus 14 años o 15 o los que hayan sido pero según la cultura de la época no debían ser tantos y uno mira las chicas pues las que yo conozco muchachitas de 14 de 15 de 16 y están tan completamente metidas en sí mismas y tan completamente metidas en su mundo a veces un mundo que solo tiene tonos rosados y fucsias y ahí viven en esa burbuja viven todo el tiempo y su problema es que está de moda o el chisme o el actor o la cantante o la música o el lugar de diversión María está despierta lo que está pasando hay hambrientos hay ricos hay poderosos hay opresión no tenemos que hacer de María una protoguerrillera no tenemos que hacerla una socialista en semilla no, no hay que hacerla pero tampoco hay que quitarle esa dimensión entonces cuando yo veo que todos los mensajes son que hay que orar hay que ayunar ayunar y orar orar ayunar sí, eso es cierto es cierto y hay que hacer penitencia y hay que rogar por el mundo y todo lo que tú quieras pero es que la Virgen que nos aparece en la Biblia tiene que ver con todas las realidades humanas por eso volvemos a nuestro tema una vida marcada por la Pascua estar sellados por la Pascua no es estar obsesionados en una especie de perfección personal perfección que ya no se llama personal eso no se llama personal eso se llama individual y todavía peor individualista encerrada únicamente en sí mismo no esa no puede ser bueno si ese argumento es cierto la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué significa entonces una vida marcada por la Pascua en el hoy de nuestra cultura que podemos identificar como cultura occidental? realmente hay muchísimas cosas que nos unen a lo que podemos llamar a los que podemos llamar países que pertenecemos a esta cultura occidental unos de una manera otros de otra unos van más adelante otros más atrás pero hay demasiadas cosas que nos unen el Papa Benedicto la resumía en la filosofía griega el derecho romano y la evangelización cristiana y somos muchos los países que hundimos nuestras raíces en eso con distintos acentos y énfasis pero somos muchos entonces pues cuando uno piensa en una vida marcada por la Pascua en el hoy de esta cultura occidental ¿qué descubre? la palabra que viene a mi atención y a mi memoria es la palabra combate combate espiritual eso es lo que viene realmente a mi mente es decir yo creo que estamos en combate y realmente lo que deseo compartiros de aquí en adelante va en esa línea estamos en combate un combate que tiene cuatro dimensiones por aquí las he escrito para que no se me olvide ninguna un combate que tiene varias varios frentes de batalla porque nuestra fe cristiana y católica pues pues es atacada si hay combates porque somos atacados ya San Agustín decía reflexionando sobre aquel salmo ¿cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? decía Agustín que ese texto se aplicaba a la iglesia ¿cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? ¿y cuál es el nombre de los ataques? para la hermana que está tomando apuntes creo que queda solo una los ataques son cuatro bueno hay más hay una que alcanzó a sacar ahora el cuaderno de notas los ataques son cuatro anestesiar reprimir reducir y disecar esos cuatro verbos me parece que expresan bastante bien los ataques y por consiguiente el área de combate lo repito anestesiar luego reprimir que igual lo podría llamar perseguir reducir y disecar vamos a ir viendo entonces esto que se puede llamar el lado oscuro porque si la pascua es de las tinieblas a la luz de la esclavitud a la libertad de la muerte a la vida y si nuestra vida tiene que estar marcada por la pascua y si no podemos encerrarnos únicamente en nuestro pequeño mundo entonces quiere decir que hay un lado muy oscuro de este combate la verdad les confieso este tema se puede abordar claro de muchos modos y mi primer impulso no fue abordarlo de esta manera pero luego precisamente me acordé de nuestro fundador me acordé de Santo Domingo y yo me ponía a pensar bueno cuando Domingo iba por ejemplo a Prulla cuando Domingo iba a Bolonia a esos primeros monasterios cuando Domingo iba allá y cuando tenía esas largas conversaciones con las monjas sin que ninguna monja mirara el reloj cuando Domingo conversaba así largamente con ellas pues indudablemente les hablaba de su propia labor es decir ellas pues claramente eran contemplativas y el término que es muy común es de clausura ellas eran contemplativas eran moniales eran monjas estaban ahí en su casa pero el corazón de ellas no se quedaba únicamente en la casa el corazón de ellas no se quedaba únicamente en un pequeño mundo porque cada vez que el corazón se queda en un pequeño mundo entonces empezamos simplemente a mirarnos el uno al otro y usted que tanto mira lo mismo que mira usted se le perdió uno igual y entonces y ahí empezamos ahí se nos vuelve el mundo chiquito el mundo chiquito de ver esta como me trata con cual soy amiga y el apego con una y la pelea con la otra y casi siempre del apego excesivo a la pelea excesiva creedme no vale la pena pelear con una hermana de comunidad no vale la pena porque casi siempre al final las entierran juntas no sirve no es útil entonces existe ese peligro cuando uno está en una vida consagrada y cuando uno tiene una vida comunitaria tan intensa existe el peligro de que a uno el mundo se le vuelva chiquito el mundo se le vuelve que los 10 12 15 con los que vive y entonces está uno mirando todo el tiempo y escaneándose todo el tiempo y cada uno mira al otro el cristianismo ha de ser algo más no estamos en un monasterio de clausura para clausurar el pensamiento no estamos en un monasterio de clausura para clausurar el corazón estamos en un monasterio de clausura para a través como lo dicen las constituciones a través del silencio la penitencia la contemplación el estudio asomarnos al misterio de la palabra y participar de la misión de toda la orden ese es el papel del monasterio entonces al reflexionar sobre cómo era domingo con aquellas monjas dije quizás quizás se puede intentar dar una lectura de los signos de nuestro tiempo para que encontrando esas zonas oscuras encontremos también en qué dirección hay que hacer la fuerza en qué dirección hay que empujar para que haya pascua porque si algo tenemos que aprender del amor del corazón inmaculado de María es que hay pascua en mí en la medida en que yo empujo la pascua en la historia humana la pascua en la historia y la pascua en mi vida están unidas yo hago posible la pascua para otros y así acontece la pascua en mí esa es la famosa ley del tubo ¿no? por algo dice el libro de Tobías la limosna perdona multitud de pecados no podemos obsesionarnos solamente con mis pequeños mis pequeños pecados que a veces son cosas sencillas por ejemplo he pensado en eliminar la priora es decir cosas simples no debe uno obsesionarse con ese tipo de cosas pequeñas sino más bien tiene que pensar hay un mundo grande donde hay inmensas necesidades un mundo grande donde suceden cosas como la que estamos llorando ahora este terrorista cualquiera que sea su pertenencia pues agarra un camión no sé si ya tenéis esa claridad sobre lo que ha sucedido esto es en la ciudad de Niza en Francia bellísima ciudad turística está celebrando la fiesta nacional que es el 14 de julio para los franceses y un hombre utiliza el camión que maneja para su trabajo utiliza su camión ese inmenso o furgón o como se le llame pero gigantesco y arremete contra una multitud a 90 kilómetros por hora y así acaba con 84 personas en unos pocos segundos y después a base de tiros y de disparos pues logran reducirlo porque pues quería matar más gente esas cosas están pasando entonces esas son oscuridades y nuestra tarea es ser Pascua vivir la Pascua y empujar la Pascua tenemos que hacer posible a base de testimonio oración predicación cada uno desde su frente de combate tenemos que hacer posible que que se empuje un poco la Pascua de Cristo pues quisiéramos que fuera todo pero a ver como empujamos la Pascua de Cristo para que estas cosas no sucedan bueno los ataques cuáles son los ataques son muchos pero los condensamos aquí en cuatro verbos anestesiar reprimir guión perseguir reducir y disecar anestesiar quien haya estado atento a las predicaciones anteriores pues ya se ha acostumbrado a este verbo porque lo hemos mencionado siempre entre las estrategias del demonio anestesiar alguien decía que la principal estrategia del demonio es lograr que no crean en el o sea que no crean que existe en cualquier caso el demonio ciertamente quiere que nosotros estemos distraídos que nosotros estemos dormidos que estemos adormilados digo mejor como atontados como incapaces de darnos cuenta de lo que está sucediendo una de las labores de Cristo en su evangelización fue despertar a la gente habló en varias oportunidades a sus discípulos con un lenguaje duro como es que entendéis las señales del clima y no entendéis los signos de los tiempos ese lenguaje de Cristo es un lenguaje que quiere despertar a la gente despierte despierte tiene que despertar porque no se está dando cuenta de lo que está pasando muchos católicos no se dan cuenta de lo que está pasando no se dan cuenta de que se les está robando el alma no se han enterado muchos papás no se han enterado de lo que está pasando con la familia no se han enterado muchos papás no se han enterado de que en estos días precisamente según se anunciaba y tristemente ha sucedido estas señoras y fuentes allá en Madrid y luego eso se replicará en muchos otros sitios ha logrado que se imponga un agresivo plan de perversión sexual eso no es educación de perversión sexual desde los seis años de edad desde los seis años vamos a corromperlos pronto que pronto se corrompan y los papás tranquilos tranquilos los papás siguen caminando por la calle mayor los papás siguen sentados en el parque los papás se echan un poquito de aire con el abanico los papás siguen pendientes de los resultados de la Eurocopa los papás y las mamás pues conversan de muchas cosas pero no se dan cuenta que les están secuestrando los hijos no se dan cuenta que les están robando sus nietos no se dan cuenta de eso la gente no se entera por eso la primera arma es mantenernos anestesiados atontados adormilados ¿cómo nos anestesian? la primera forma de anestesiar no se llama normalizar normalizar aquí lo entendemos como volver todo normal todo se vuelve normal son métodos muy poderosos de una rama de la psicología que se conoce como reingeniería social por favor monjas de clausura tener esas palabras claras entender en qué mundo estamos vosotras no podéis ser cómplices de la anestesia ¿qué es reingeniería social? es aquella rama de la psicología que estudia los modos de cambiar valores y comportamientos en la sociedad a gran escala o sea ¿qué hago yo para que la gente acepte algo que no tragaba? la gente no tragaba pero tengo que lograrlo y lo han ido logrando delante de nuestros ojos delante de la indolencia la indiferencia de miles de religiosos de centenares de predicadores y de muchos obispos ¿en qué consiste la reingeniería? ya dijimos métodos para hacer tragable lo que la gente antes miraba con repulsión con temor o con asco ¿cómo se logra eso? ¿cómo se puede conseguir eso? hay muchos recursos uno de los recursos es la guerra semántica sobre esto en mi canal de internet el canal que tengo de videos en youtube ese canal se llama Fray Nelson así pegado como si fuera una sola palabra ahí tengo tres o cuatro conferencias que permitid que las recomiende vivamente guerra semántica eso es grave eso está pasando ¿qué es la guerra semántica? es el arte de utilizar aquellas palabras que disminuyen el impacto emocional de las realidades el ejemplo típico es que no vamos a hablar de aborto vamos a decir que es la interrupción voluntaria del embarazo no vamos a hablar de aborto vamos a hablar de que es un derecho reproductivo de la mujer porque queremos defender a la mujer y yo siempre digo ¿a cuál mujer? porque a la bebita la mataste la mitad de los abortos o más son de mujeres ¿cuáles fueron los derechos de esas mujeres? pero la guerra semántica no es lógica no sigue la lógica sino que sigue la manipulación el manoseo y manipulación de emociones entonces no se habla de que yo soy pro aborto se dice yo soy pro choice dicen en inglés estoy a favor de que la mujer elija y de una vez te sueltan una blasfemia quitar vuestros rosarios de nuestros ovarios así que suene duro que golpee eso que asco y resulta que un momento es que tu cuerpo no es solamente tuyo tu cuerpo no es solamente tuyo tú que estás embarazada tu cuerpo no es solamente tuyo porque lo que está en ti no tiene ni siquiera tu ADN en fin la guerra semántica y todo un aparato sofístico es decir de razonamientos engañosos pero seductores es un modo de normalizar la eutanasia se llama muerte digna todo es cambiarle nombre a las cosas ese es un nivel de guerra semántica porque repito este tema da para 4 o 5 conferencias el solo ese es un nivel de guerra semántica el cambiarle el nombre a las cosas pero hay otros niveles otro nivel más profundo y mucho más pernicioso es el utilizar palabras que en realidad no caben es decir palabras cuyo uso no está justificado porque esas palabras necesitan unas premisas que no se dan ejemplo ejemplo típico el llamado matrimonio igualitario porque excluyes mire el lenguaje porque excluyes del matrimonio a las personas homosexuales porque esa discriminación contra esas personas la palabra exclusión es una palabra que tiene un impacto emocional fortísimo porque Europa pues exige al cristianismo pero también es algo así como hijastra de la revolución francesa en muchos aspectos entonces la igualdad igualdad eso está aquí en el tímpano igualdad igualdad y cuando nos dice mira vamos a excluir a tales personas uy uno siente ah pero como se te ocurre excluir a alguien porque vas a excluir a los inmigrantes porque vas a excluir a las mujeres porque vas a excluir a los negros porque vas a excluir a los homosexuales la palabra exclusión es una palabra bomba es una palabra que tiene un efecto emocional impresionante entonces te sueltan la palabreja ahí va la palabreja vas a excluir la mayor parte de la gente está tan subyugada está tan hechizada por el poder de ese tipo de palabras que no las analiza bueno vamos a a decir una cosa vamos a decir una cosa que tal que yo llegara donde la madre priora y le dijera ¿por qué me has excluido todo el tiempo del comedor de la comunidad del refectorio ¿por qué me has excluido? ella diría no no ha habido ninguna exclusión pero me has excluido me excluiste nunca nunca en el retiro nunca pude ir al refectorio me excluiste no no te he excluido lo que pasa es que ese no es el lugar para el que viene de visita entonces ¿qué hay detrás de la palabra exclusión? ¿cuándo se da una verdadera exclusión y cuándo se da una falsa exclusión? se da una verdadera exclusión cuando hay un derecho previo subyacente si una monja que pertenece al monasterio un día va a entrar al comedor y otra le dice mira tú aquí no tú aquí no cabes eso sí es exclusión verdadera hay exclusión verdadera y hay exclusión falsa la exclusión verdadera es cuando hay un derecho previo entonces evidentemente si una monja del monasterio es impedida de entrar al refectorio de su propio monasterio eso es una exclusión pero si llega un visitante sea quien sea no hay ninguna exclusión por el hecho de que no se le diga pasa ahí eso es la diferencia entre una exclusión verdadera y una exclusión falsa exactamente el mismo razonamiento va para la discriminación solo hay discriminación verdadera cuando hay un derecho previo subyacente hace poco me parece que fue el 26 de junio fue las elecciones aquí 26 de junio hubo elecciones aquí si yo me presento allá a las mesas de votación y le digo oiga usted vengo a votar bueno presente su DNI soy colombiano aquí tengo mi pasaporte vengo a votar señor esto si es un chiste no estamos con tiempo para chistes esta es una votación para los que tienen nacionalidad española usted tiene que presentar su documento y tiene que estar en el sistema señor me vas a discriminar no me vas a permitir votar señor usted no tiene derecho de votar aquí usted tendrá derecho de votar en su país y si yo sigo gritando traen a la guardia civil o la policía y me quitan de ahí porque me está discriminando el señor ese ahí no en mi país eso se llaman jurados de votación no sé que nombre tengan acá los que atienden esas mesas me está discriminando el que no me deja votar no pero si tengo mi pasaporte tu pasaporte colombiano no tiene nada que ver aquí esto se llama España esto se llama España aquí votan los que tienen nacionalidad española ahora quítese usted y deje que la gente vote en paz eso es lo único que me van a decir y de ahí en adelante la policía no hay más y entonces yo me voy al periódico digamos un periódico así bien conservador como el país me voy al periódico del país y le digo sácame una foto colombiano colombiano excluido de votación el 26J la gente se muere de la risa como así que excluido de votación pero que es esto porque no hay discriminación ahí porque no hay un derecho previo entonces toda esta babosada toda esta palabrería de la discriminación y la discriminación y la exclusión es puro manoseo y manipulación emocional es solamente eso es lo único que hay ahí pero la gente no se entera porque la mayor parte de la gente está bajo el hechizo de las palabras y hay palabras que tienen una cierta fuerza y la gente no las analiza mira yo estoy por la igualdad lo mío es la igualdad yo creo en una sociedad donde todos cabemos una sociedad donde si tú amas a una persona pues tú puedes hacer vida con esa persona y el Estado no tiene que meterse en eso esa es la igualdad en la que tú crees sí esa es la igualdad en la que yo creo bueno aquí te presento al señor Juan Sánchez y a su hija que se llama Ernestina Sánchez Juan quiere casarse con Ernestina porque ellos dos se aman muchísimo pero espera son padre e hija sí pero se aman tú no vas a excluir por supuesto a dos personas que se aman no las vas a excluir de que vayan a casarse inmediatamente uno se da cuenta de que la sola palabra igualdad no es un argumento el hechizo de las palabras otro nombre que eso tenga guerra semántica pero a base de la guerra semántica van normalizando porque la mayor parte de la gente no tiene ni tiempo ni ganas ni entrenamiento para analizar las cosas entonces van comiéndose lo que les den eso se llama ingeniería social y para dolor del alma mía para dolor del alma mía entre esas personas que se tragan esas ruedas de molino entre esas personas también hay sacerdotes que consideran que eso es ser moderno mente abierta o cosas parecidas entonces date cuenta date cuenta de lo que eso significa ese es un recurso que se llama normalización que es lo que pretende la normalización que uno acepte como normal a como absolutamente normal otro recurso de la normalización es el humor es un recurso que suele utilizarse antes de las batallas dialécticas como las que he descrito el humor es una manera muy inteligente de anestesiar a las personas porque es muy difícil atacar a aquello que a ti te ha producido risa antes de que se iniciara la batalla porque en Colombia no estamos mejor que aquí es lo mismo la misma historia antes de que empezara en Colombia toda esta batalla por los gays y el LGBT y todas esas cosas antes de que empezara eso durante años que fueron por lo menos cinco años sucedió un extraño fenómeno extraño para el que no lo conozca extraño fenómeno en la televisión colombiana casi no había novela o programa en horario familiar que no tuviera un personaje de estos del mundo homosexual que resultaba chistoso entonces el humor es una manera de anestesiar lo que la vida lo que la gente toda la vida había considerado de mal gusto por decirlo menos y repulsivo en muchos casos pues resulta que el amanerado era el personaje gracioso entonces una novela o una serie de televisión o una comedia tenía su amanerado y todos esos amanerados eran chistosísimos y todo el mundo se reía del amanerado después de estar dos años riéndote los amanerados ya te parece perfectamente normal la homosexualidad otra manera de normalizar la homosexualidad es utilizar a las celebridades porque la juventud mira a las celebridades y las mira sin ojo crítico acuérdate que para normalizar lo que hay que hacer es anestesiar y anestesiar es incapacitar el uso de la razón lo que voy a tener que decir en esta predicación yo sé que es desagradable de oírse yo sé que es desagradable nada de esto es bonito pero si no entendemos en qué combate estamos pues somos cómplices también porque estamos también anestesiados así sea por nuestra simple ignorancia entonces otro recurso para anestesiar son las celebridades ese fue un recurso privilegiado un recurso sumamente utilizado para difundir el lesbianismo sumamente la mayoría de las personas todavía a fecha de hoy encuentra difícil de ver donde quiera que suceda expresiones sensuales entre dos hombres todavía a pesar de todo lo que nos han hecho todavía la gente lo encuentra en muchas partes lo encuentra muy repulsivo todavía en otros lugares cada vez se acepta más y más porque la reingeniería social es eso lograr que la gente acepte en cambio resulta que tanto los hombres como las mujeres admiran la belleza femenina de hecho una estadística muestra que los reinados de belleza son más vistos por las mujeres que por los hombres las mujeres ven más reinados de belleza que los hombres cosa que es un poco extraña dice uno pues a mí me parece normal como hombre que a uno de hombre le guste pues la figura femenina las mujeres no suelen mirar esa figura femenina desde el punto de vista del deseo sino más bien como la armonía la estética o incluso para tener ideas de qué peinado me voy a hacer o qué tal me quedaría esta falda o cosas de esas lo cierto es que la figura femenina tiene muy buena entrada en el mundo de nuestra sociedad entonces ¿cómo se difunde el lesbianismo? cuando empiezan estas celebridades cuando empiezan a salir mujeres besándose obviamente besándose como pareja se multiplican ese tipo de fotos en muchos lugares y en eso han caído muchas personas incluyendo algunas de las celebridades de pacotilla que tiene mi país entonces unas cuantas celebridades unas cuantas de estas mujeres salen en videos super sensuales con otras mujeres para difundir su último CD su última producción y que pasa pasa esto mira una chica una muchachita sea española ecuatoriana canadiense australiana una muchachita está construyendo un proyecto que se llama soy mujer y necesito aprender cómo ser mujer la mayor parte de nosotros tanto hombres como mujeres aprendemos cómo ser lo que somos mirando a otros yo quisiera ser como ese atleta quisiera ser como ese científico quisiera ser como ese gobernante etcétera quisiera ser como esa cantante quisiera ser como esa actriz entonces una adolescente forma un vínculo emocional estrechísimo con aquellas celebridades que de alguna manera se convierten en un ideal para ella y si esa celebridad se llama no sé qué Perry Katy Perry o si esa celebridad se llama Lady Gaga o si esa celebridad se llama Madonna y si Madonna anda besando mujeres pues eso queda profundamente dentro de esta chica y le produce un efecto de normalización es decir pues no debe ser tan mal no debe ser tan mal la normalización no es otra cosa que un mecanismo de anestesia o sea estamos apenas empezando este tema este es sólo el comienzo la normalización es un modo de anestesia entonces a través del humor que es la manera o chistoso a través de las celebridades que son por ejemplo todo este poco de mujeres besándose a través de la guerra semántica la gente se va anestesiando se va anestesiando y se va atontando pero la normalización es sólo uno de los recursos otro recurso muy poderoso es el famoso sofisma del progreso a mí me aterra la cantidad de personas que cuando se les plantean este tipo de problemas dicen pero por favor por favor estamos en el siglo 21 pero qué te pasa la inquisición ya se acabó hace rato hasta ahí no ha dicho ningún argumento pero parece que lo hubiera dicho parece que lo hubiera dicho la gente en el siglo octavo tomaba agua la gente en el siglo tercero tomaba agua la gente en el siglo doce antes de cristo tomaba agua y en el siglo 21 tomamos agua eso no te dice nada qué tal que yo dijera pero estás tomando agua pero por favor agua si agua se tomaba en el siglo octavo si agua se tomaba en el siglo trece antes de cristo estamos en el siglo veintiuno y tú tomando agua pues sí pues sí porque el agua es buena en el siglo veintiuno como era buena en el siglo dieciséis como era buena en el siglo séptimo y como era buena en el siglo quince antes de cristo o el que sea pero ese tipo de tonterías se riegan y la gente se considera excusada de todo argumento simplemente con levantar la mirada exhalar como si se estuvieran muriendo efectivamente es la muerte de su razonamiento pero ahí van muriendo se mueren siglo veintiuno por favor pero estamos en el siglo veintiuno ya sé ya sé ahora empieza a argumentar no has dicho no has dicho un argumento todavía empieza no has empezado empieza pero y todo su argumento consiste en unos resuellos y resoplidos resuellos y resoplidos ese es todo su argumento claro cuando uno lo dice aquí pues solamente da risa pero luego uno se da cuenta de que así es como se argumenta no podemos quedarnos con el modelo o sea tú quieres una iglesia de qué modelo o sea tú quieres la iglesia de Trento tú quieres la iglesia del Vaticano primero ha pasado por tu cabeza una cosa que se llama Vaticano segundo entiendes que estamos en el tercer milenio que ya avanzamos necesitamos una iglesia para nuestro tiempo hasta ahí no ha dicho nada nada porque la iglesia para nuestro tiempo es iglesia con cruz con penitencia con ayuno con conversión como era en el siglo XII como era en el siglo III lo mismo que el agua bendita sea el agua mira agua yo todavía tomando agua ¿qué hace tomando agua todavía? agua toma agua ¿pero a quién se le ocurre por favor tomando agua? en el siglo XXI hombre agua se tomaba en el siglo XII y la gente se considera excusada de gobernar su razón y excusada de presentar argumentos con esas tonterías otras personas especialmente esto sucede a partir de los 40 años de edad o sea que hay gente aquí a la que ya pronto le va a suceder eso esto les pasa mucho a los papás porque normalmente los papás tienen un presentimiento una cierta lucidez que es parte de la gracia de estado de ser papás una cierta lucidez que les hace ver que una sociedad donde se empieza a pervertir sexualmente a los niños desde los 6 años no va bien no va bien no va bien una sociedad como es la sociedad europea donde ya está muriendo más gente de la que nace y donde cada musulmán tiene un promedio de 8 años de 8 hijos perdón uno dice no, no vamos bien no vamos bien no, 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 no esto así no va bien es decir de aquí a un tiempo es decir cuando cuando la diputación y la defensa y el ayuntamiento y el parlamento estén en manos de musulmanes esto no va a estar tan fácil no va a ser tan fácil casi siempre los papás casi siempre los papás y los abuelos es decir ya gente pasando un poquito los 40 30 y tantos 40 empieza a sentir esto no va bien pero se consuelan con un caramelo drogado que es el caramelo de los ciclos bueno pero al fin y al cabo esto esto va y viene yo me acuerdo una vez y eso me pasó en este país me acuerdo una vez por allá un hombre estábamos en una de estas asambleas de los carismáticos y él me decía padre pues buena buena la charla tuya ha sido tu plática buena pero te noto como un pelín dicen aquí me causa tanta gracia te noto un pelín exagerado como demasiado intenso como muy gritón y muy muy intenso y muy reseco y muy bueno un pelín yo estoy un pelín exagerado y me dices sabes sabes lo que te digo mira yo realmente veo esto como el como el asunto de la falda la falda hoy está larga mañana está corta luego vuelve y está larga luego sube es como lo del cabello que el cabello recogido que el cabello suelto cabello recogido cabello suelto así es la vida como las estaciones la gente se pone vestido por aquí vestido por acá vestido por allá eso vuelve y sube y baja y así es la sociedad yo quisiera encontrarme a ese señor cuando uno empieza a ver que cada vez suceden cosas que realmente no habían sucedido nunca para ver que me va a decir de los ciclos una de las cosas que más ha aterrado a los franceses como aparece en los periódicos del día de hoy en ese país es que jamás en Europa se había cometido un ataque terrorista con el método del camión nunca se habían utilizado otros métodos bombas por supuesto y es triste decirlo y muchos otros métodos pero esto del camión para triturar gente en una atropellada loca eso no se había utilizado entonces ¿dónde están los ciclos? y cuando dicen algunos cada vez en voz más alta entraremos con vuestras leyes y os gobernaremos con las nuestras yo hago una pregunta con el respeto que merecen las religiones pero con el respeto que también merece la Europa cristiana porque esa también merece el respeto yo hago esta pregunta ese musulmán está pensando en un ciclo él está pensando una vez gobiernas tú otra vez gobierno yo y luego nosotros nos retiramos ellos no están pensando en ciclos entonces es un caramelo drogado es una mentira triste y de muy poco consuelo eso de que hoy las cosas son así pero espera un poco y verás que luego se normaliza no esto no se normaliza las cosas no se normalizan solas no hay ningún péndulo en la historia que normalice las cosas en la primera guerra mundial cuando se empiezan a producir los desastres que pues tuvieron su fuente en Alemania y bueno toda aquella historia de la primera guerra mundial pues murió muchísima gente por supuesto y sucedieron muchas cosas que nunca habían sucedido por ejemplo una de las más tristes fue que los aviones que estaban recién inventados se convirtieron en máquinas de guerra máquinas para matar eso sucedió en la primera guerra mundial en la primera guerra mundial se utilizaron por primera vez y de un modo espantosamente cruel armas químicas como el temible gas sarín ese gas sarín se utilizó por primera vez en la primera guerra mundial y también antes de la primera guerra mundial que decía la gente como se llama ese periodo anterior a la primera guerra mundial en Europa se llama la Belle Epoque era la época en que la gente sentía que bueno estamos bien somos prósperos algo muy parecido al estado de bienestar si eso te suena de algo pues en la Belle Epoque la gente sentía pues sí a veces esto aumenta a veces esto disminuye pero ahí la vamos llevando cuando los aviones se convierten en máquinas de guerra cuando ya no puedes dormir tranquilo porque no sabes si te va a despertar una bomba en tu casa o en la del vecino cuando cuando el gasarín se utiliza entonces la gente descubre oye esto no es un ciclo esto no es normal esto no es que viene y va no esto llegó para quedarse bueno en Inglaterra hay un monumento a los caídos en la primera guerra mundial bueno hay monumentos en muchas partes en una población hay un monumento a los que cayeron en la primera guerra mundial que eran nativos de esa ciudad en particular y me llamó la atención la frase que tienen la frase que está en ese monumento dice principles do not defend themselves los principios no se defienden a sí mismos los principios los principios no se defienden a sí mismos o sea alguien tiene que tomar acción para que se defiendan los principios eso de que la sociedad se va a normalizar que esto va y viene como decía aquel no que la falda sube y baja no no hay veces que sube y ya no baja entonces no no vengas con esas historias esto que está sucediendo y los cambios que están sucediendo en la sociedad no son cambios que vienen y van son cambios para siempre la gente que está pensando introducir una legislación para legalización de la droga para destrucción de la familia para imponer la eutanasia en todas partes ellos no están pensando en que esto va y viene por eso ellos apuntan a los altos tribunales apuntan a lo que aquí se llama el supremo y que en otros países se llama la corte suprema de justicia ellos intentan blindarse ellos intentan ellos intentan asegurar que sus cambios serán permanentes que serán para siempre hay una religión que habla de cambios para siempre esa religión se llama el islam según la mentalidad del islam una vez que un terreno ha sido entregado a la eso se llama una mezquita ese terreno no es del estado ese terreno no es de la comunidad musulmana ese terreno es de alá es de alá ese terreno no se puede utilizar jamás para ninguna otra cosa y cualquier persona que toque ese terreno está cometiendo una profanación ahora dime si ellos están pensando en ciclos dime si esa es la idea que ellos tienen entonces la gente vive engañada con estos temas la gente vive engañada la gente cree que esto se va a normalizar que bueno por ahora pues ahí sí toda esta cuestión todos estos LGBT que sí a veces son no sé como un pelín exagerados pues sí sí eso de andarse desnudando y besuqueando por las calles en esas marchas del orgullo pues es desagradable pero eso es como una moda ya pasará sí 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 ya pasará seguro que va a pasar principios no se defienden ellos solos gracias a Dios este país que es país de héroes y de santos pues ya va dando muestras de que no todo el mundo está metido en esa mentira y van saliendo iniciativas de unas y de otras de gente que dice pues pues aquí toca dar la pelea aquí toca dar la pelea entonces hay asociaciones de médicos cristianos hay asociaciones de abogados cristianos que son los únicos que han medio sacado la cara medio sacado la cara frente a tanta profanación tanto sacrilegio y tanta tanto golpe contra la iglesia son ellos entonces resumen que es la normalización llámase normalización a aquella estrategia propia de la reingeniería social por medio de la cual se quiere que grandes masas de la población alteren cambien lo que han considerado sus principios y valores es una obra de manipulación de masas así sucede y eso es parte de una estrategia que se llama se llama anestesiar esa es una parte importante de la guerra anestesiar nos quieren anestesiados nos quieren dormidos veamos un poco del siguiente punto el otro punto se llama reprimir o perseguir sucede de muchas maneras démonos cuenta por favor que estamos hablando del lado oscuro de esto estamos hablando de las señales de muerte y estamos hablando de ellas no solamente porque pienso en esta comunidad monástica sino pienso en que esto bendito Dios se está grabando y pienso en que este mensaje gracias a internet le pueda llegar a mucha gente eso es lo que yo también quiero para que despertemos pues muchos de eso se trata entonces represión o persecución sucede de varias maneras yo tengo siete numeradas aquí pero son muy fáciles de denunciar la primera con violencia abierta es el caso de ISIS es el caso del estado islámico la violencia directa tú eres cristiano entonces a ti se te puede violar a ti se te puede quemar vivo a ti se te puede enterrar vivo a ti se te puede decapitar y se filma la decapitación y se manda eso para que la gente ese es el caso más abierto ese caso tan abierto ya cuenta miles de víctimas ya son miles o sea cuando busques listas de mártires ya no te toca irte tan atrás en la historia las tienes de este año también eso está sucediendo es el estilo de Boko Haram en Nigeria es el estilo del fundamentalismo islámico en Kenia donde mataron cerca de 160 jóvenes de una universidad con la pregunta directa ¿eres cristiano? sí pues ahí te va te acabaste entonces eso está sucediendo no es ciencia ficción no es una película histórica esto está pasando está pasando ahora mismo hay cristianos y hay cristianas sufriendo prisión por estas razones además de las antiguas prisiones que son las prisiones del comunismo hay un número indeterminado de cristianos católicos fieles al Papa incluyendo obispos incluyendo sacerdotes que están limitados en su libertad simplemente por eso o sea esto está sucediendo ahora mismo y es muy importante que en nuestras oraciones en nuestros sacrificios en nuestras penitencias jamás se nos olviden los cristianos de Irak los cristianos de Siria los cristianos en Vietnam no se nos pueden olvidar uno tiene que levantarse acuérdate de lo que dijimos de la agilidad de la Santísima Virgen uno tiene que levantarse de sus tonterías de sus bobadas de cada día y decir hay que hacer penitencia y hay que interceder por esto porque es grave segundo hay represión y hay persecución a base de exclusión la exclusión automática de la iglesia de los debates públicos es ya un tópico es algo que se repite de manera automática la primera voz que hay que cancelar amordazar silenciar excluir es la voz de la iglesia supuestamente para integrar la voz de la ciencia la ciencia es la nueva religión que se supone que da lo que es la certeza se supone que para eso sirve la ciencia entonces la iglesia no cuenta desde el principio la iglesia está excluida por principio es una de las razones por las que yo personalmente tengo una cierta desconfianza que no es tan solo cierta sino bastante grande con lo que se ha llamado el proceso de paz en mi país le preguntaba a un obispo obispo de una diosa en la que estuve prestando un servicio no hace mucho le preguntaba ¿cómo ve el gobierno el papel de la iglesia ante el proceso de paz? gobierno colombiano por supuesto me responde él la iglesia ha sido excluida completamente durante estos años ahora el gobierno quiere que nosotros desde los micrófonos de la iglesia ayudemos a consolidar lo que ellos llaman el proceso de reconciliación es decir lo que ya han firmado con los guerrilleros ahora que la iglesia lo apoye ahí si se busca la iglesia entonces la exclusión es es una forma de represión y una forma de persecución además de ese tipo de exclusiones macro también existen las exclusiones micro que tienen un impacto muy muy duro en lo que se suele llamar pastoral juvenil o pastoral de adolescentes una de las razones principales por las que muchos adolescentes por las que muchos jóvenes traicionan su fe cristiana es porque la fe cristiana los hace sentir distintos y ser distinto es terrible cuando empieza a producir exclusión en tu pequeño grupo de amigos o de amigas entonces aquella muchachita que por su fe cristiana quisiera valorar por ejemplo la pureza la virginidad se siente tan completamente estúpida todo el tiempo con sus amigas porque todas ya han tenido varios novios y algunas novias porque todas ahora son bisexuales entonces se siente tan rara esta chica se siente tan extraña que se siente excluida el mecanismo de exclusión es especialmente eficaz con los jóvenes para no sentirse excluidos fácilmente se vuelven cómplices cuando no repetidores de los mismos vicios de las personas que les rodean o sea que la exclusión es un método muy muy fuerte muy fuerte la exclusión también sucede a nivel académico mi querida España que yo ya no sé si me creáis que de verdad la quiero mi querida España le ha dado a la iglesia hispanohablante una gran cantidad de teólogos muchos de los cuales son de dudosa ortodoxia o abiertamente contrarios a la fe y varios de esos teólogos tienen bastante renombre y varios de esos teólogos no han sido condenados nunca por nadie a duras penas últimamente el departamento de doctrina de la conferencia episcopal española algo empieza a decir de alguno entonces nombres como el padre pagola nombres como andrés queiruga nombres como jose maría castillo como javier picasa como gonzález faus como marciano vidal todos esos son de por aquí y todos esos nombres son conocidísimos en los seminarios y facultades de teología de toda hispanoamérica pero resulta que tú te pones a mirar despacio que es lo que proponen marciano vidal que es lo que proponen javier picasa que proponen ellos y empiezas a descubrir cosas realmente aterradoras porque esa no es la fe cristiana pero tienen un nombre oye pero un nombre y una respetabilidad y unos puestos en grandes universidades y un reconocimiento de grandes personalidades que todo eso hace que mucha gente se achique entonces yo he conocido teólogos buenos teólogos de este país que por supuesto los tiene buenos teólogos de este país que jamás se atreven a hablar en contra de un colega es decir la solidaridad de oficio tiene más fuerza que la solidaridad con Cristo ¿por qué? porque si yo me pongo a decir algo por ejemplo yo aquí estoy obviamente arriesgando mi cabeza teológicamente hablando porque te pones a hablar de Queiruga te pones a hablar de Pagola te pones a hablar de Marciano Vidal que son figuras de tanto renombre José María Castillo quien no ha leído quien no ha estudiado quien no ha subrayado José María Castillo pero tiene una serie de barbaridades que van una detrás de la otra y últimamente más pero hablar así hablar así en este país donde se supone que la gente es franca y directa no lo hace no lo hace ¿por qué? porque resulta que pertenezco al club de los teólogos porque es que yo pertenezco a la tribu de los teólogos y hablar duro de un colega descalificar a un colega significa que se te viene el aparato académico y te dice te falta apertura te falta estudio te falta hasta respeto y por temor a la exclusión la gente no habla no habla por temor a ser excluidos le sucede también a un obispo o a algunos obispos no quieren no quieren caer en desgracia con el aparato académico no, no quieren y se vuelven cómplices porque la exclusión es un sistema sumamente potente sumamente potente y se vuelven cobardes incluso algunos que parecen fieras yo conozco unos dos o tres que parecen fieras de los prelados así de alto nivel y hablan y tal pero luego en casos particulares ya se vuelven más bien ratoncitos y entonces ya no hablan porque no quieren pelear con el aparato con el aparato eclesiástico con el aparato académico es muy difícil la exclusión entonces es un mecanismo muy eficiente otro método de represión y de persecución se llama manipulación arbitraria de derechos y libertades resulta que en la doctrina clásica sobre los derechos derechos propios del ser humano hay casos en los que tales derechos pueden entrar en colisión un ejemplo típico es la libertad de conciencia y el derecho a la libre expresión la libertad de conciencia significa que tú puedes practicar tu culto o religión tú puedes practicar tu culto eso está claro eso está eso es así y la libertad de expresión es que tú puedes decir tus ideas pero ahora que pasa si yo miro a un budista y le digo mire su pedazo de religión ridícula no merece el menor respeto y esto se lo digo a nombre de la libertad de expresión que yo tengo fíjate dime esos casos quién está llamado a discernir y tomar una decisión sobre esos casos pues se supone que la justicia bueno pero la justicia hace como quiere entonces si un como ya acaba de pasar todas estas noticias son recientes si un obispo y cardenal por ejemplo el cardenal de Valencia Cañizares habla sobre la familia natural y sobre lo antinatural del homosexualismo vamos a denunciarte vamos a acabar contigo mientras no te veamos en prisión que luego ese es otro modo también de ataque el causar pánico jurídico pero aquí quiero referirme a esto si en una homilía el cardenal dice eso una homilía dentro de su catedral el cardenal dice eso estás ofendiéndonos pero si luego llega otro y profana la eucaristía o se burla de las custodias o se burla y pone dos imágenes de la virgen besándose como si fueran lesbianas eso es libertad artística de expresión ahora si entendiste lo que es manipulación de los derechos que cuando se quiere se aplica un derecho y cuando se quiere se aplica el otro pero da la casualidad de que el derecho a la libre expresión se aplica muy muy particularmente cuando ataca la iglesia y el derecho a la creencia se aplica muy particularmente si se trata de un musulmán de manera que a nombre del respeto a los musulmanes quitemos crucifijos ah bueno entonces yo como soy católico pues me respetarán que para mí la eucaristía es sagrada no 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 tú cállate que ahora contrativa el derecho a expresión o sea siempre hay un derecho para atacarte y siempre hay un derecho que tú estás rompiendo eso se llama manipulación de los derechos manipulación jurídica de los derechos y de eso hay todas las historias que queramos de ahí la terrible ingenuidad de muchos buenistas en este país y de muchos llamados progresistas en este país y en otros países pero bueno estamos aquí de ahí la ingenuidad de muchos buenistas que dicen bueno pues si hay un conflicto que lo resuelvan los tribunales no no te fíes de los tribunales porque los tribunales aplicarán el derecho que defiende al que ataca la iglesia y aplicarán el derecho que te ataca a ti contra ti o sea tus derechos no valen porque prima otro derecho y el derecho del otro si vale para hundirte a ti y quien hace eso pues el tribunal realmente esto nos está llevando a la situación de ajás y a la situación de sequías llegará un momento yo creo que ya ha llegado mi impresión es que ya ha llegado en España y en otros sitios llegará un momento en el que empezaremos a sentir que realmente no tenemos ninguna protección porque el que quiere hacer daño al que quiere insultar al que quiere humillar lo hace sin embargo sin embargo si hay una respuesta y de esa respuesta y de esa luz tendremos que hablar en nuestra siguiente charla pero nos falta todavía mencionar otros modos de represión la calumnia la distorsión de la información el caso más frecuente es en Galileo pregúntale a cualquier estudiante de secundaria cualquier estudiante como decís aquí del instituto pregúntale ¿quién quemó a Galileo? la iglesia ¿cuándo lo quemó? el día que se murió ¿sabes una cosa? no dice el estudiante en eso dijo la verdad realmente no sabe nada Galileo no murió quemado ¿ah no? no pero la gente cree que Galileo lo quemó la iglesia a ver tú ¿eres de los del instituto? sí ¿has oído hablar de la inquisición católica? por supuesto de las vergüenzas y la degradación más espantosa de España de la cual nos está sacando poco a poco podemos ah ¿has oído hablar de la inquisición protestante? no ¿qué es eso? ¿sabías que la inquisición protestante mató varias veces más gente y esa sí quemaba en la hoguera? ¿sabías que mató varias veces más gente que todo lo que mató la inquisición española? no pues no sabía la verdad no sabía eso es entonces la gente tiene una cantidad de mentiras y mentiras si yo fuera monja de clausura que me expulsarían claro pero si yo fuera monja de clausura yo buscaría leer un libro que se llama Leyendas Negras de la Iglesia que es un estudio de casos como estos para que se vea cuántas mentiras nos han metido el autor es el periodista italiano Vittorio Messori Messori Vittorio Vittorio Messori ¿qué más sirve para atacar? la propaganda negativa tipo nazi aún para cosas ridículas propaganda negativa es presentar por ejemplo al católico como el tonto eso hicieron los nazis ellos necesitaban presentar de un modo tan odioso al judío que las grandes masas se volvieran contra los judíos dentro de poco va a estar en los cines no sé si ya está dentro de poco va a estar en los cines una película sobre Tarzán Tarzán película sobre Tarzán en la película sobre Tarzán hay un personaje absolutamente detestable obtuso cerrado cerrado de la mente torpe hasta el punto de ser un chistoso ¿qué sale él portando en la película? a ver ¿dónde estás? un rosario el único que lleva rosario en la película de Tarzán es el torpe y el tonto eso es lo que se llama propaganda ¿por qué tienen que escupirnos la cara? ¿por qué? porque es necesario disminuir a la iglesia porque es necesario acabarla porque la iglesia hay que acabarla así de sencillo hasta en eso hasta en eso en esa película que vio tanta gente el nombre de la rosa basada en la obra del mismo título de Humberto Eco el personaje más detestable ¿quién era? el inquisidor ¿qué hábito llevaba? el hábito de Santo Domingo yo por eso cruzo esta plaza con un miedo en la misma línea va la ridiculización los votos de los sacerdotes son ridículos para que aparezca un sacerdote en una película de cine tiene que ser o un homosexual que salió del armario o tiene que ser un infiel que tiene por allá hijos y llegó a cardenal o tiene que ser un papa borracho siempre a ridiculizar eso se llama guerra eso se llama guerra y por último ya lo mencionamos con las amenazas legales los que metieron la denuncia contra el cardenal Cañizares ¿tenían alguna esperanza de que el cardenal pasara un día en la cárcel? claro que no claro que no ¿para qué lo hacen? bueno como decís en este país eso se llama un globo sonda eso se llama un método de exploración a ver hasta donde podemos llegar y sobre todo es un método para crear pánico pánico jurídico no puedo decir nada porque si dijo algo se me viene una acción legal que mira me van a empapelar decimos en mi país ¿no? la gente que te mete en un lío una burocracia me van a empapelar por cinco o seis años ¿en qué terminan entonces los sermones de los sacerdotes? ¿a dónde llegan los sermones de los sacerdotes? hermanos como bien dice Jesús en el evangelio todo se reduce a que seamos buenas personas lo importante es ser ecológicos cuidar a las focas dar palmaditas en la espalda a tu vecino tener buen aliento y ahí quedó y quedó el que ahí quedó reducido el cristianismo seamos buenas personas seamos solidarios portémonos bien hagámonos pasito es decir que estos métodos de represión finalmente terminan acomplejando disminuyendo asustando y achicando a muchos porque yo no me quiero ver en un lío de esos yo no me quiero sentir excluido yo no me quiero sentir en medio de una controversia yo no quiero que me digan que soy el retrógrado que soy el inquisidor bueno esos son los tiempos de oscuridad en los que estamos viviendo pero gracias a Dios esta historia no termina aquí no se pierdan el siguiente capítulo donde les estaremos comentando otras oscuridades estaremos comentando pero también estaremos hablando de las señales de luz porque nuestra vida ha de ser pascua gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no se pierdan el Espíritu Santo y al Espíritu Santo no se pierdan y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo